Andía, Intendente, el futuro asegurado para todo maldornado Andía, Intendente, la confianza y la verdad para toda nuestra gente Andía, Intendente, el futuro asegurado para todo maldornado Andía, Intendente, la confianza y la verdad para toda nuestra gente Andía, Intendente, el futuro asegurado para todo maldornado Andía, Intendente, la confianza y la verdad para toda nuestra gente Andía, Intendente, el futuro asegurado para todo maldornado Andía, Intendente, la confianza y la verdad para toda nuestra gente Andía, Intendente, el futuro asegurado para todo maldornado 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 Y en el día de hoy vamos a anunciar más de 40 medidas que vamos a cumplir Más de 40 Y me preguntaba ese vecino y vuelve la seguridad y cómo va a ser Y señores, vamos a hacer una fuerte inversión pública en tecnología para apoyar al Ministerio del Interior Esa inversión pública, Maldonado la precisa, me la pidió la gente Forma parte del proyecto Maldonado Seguro Que está analizado y estudiado de punta a punta Pero acaso esos carteres Miren lo que son, lo que es la paradoja Esos carteres que pusimos recogiendo la inquietud de la gente Intendente, ya están dando resultados Ustedes vieron que hubo un cambio de jefatura de policía y empezaron a punta Ya empezó, ya empezó a volver la seguridad Y todavía no llegamos al gobierno Ya estamos influyendo en las decisiones Bienvenida sea Amplia, Intendente Porque con qué autoridad moral No señalan con el dedo Los que dicen que la marihuana es una bosta E igual la botan Con qué autoridad moral Hablan de traer inversiones Y son los primeros en levantar la mano Para votar un tratado de información tributaria con argentinos Que tiene la construcción paralizada Con qué autoridad moral Nos vienen a señalar Los que han gobernado a dedo Con concesiones a sus amigos Con qué autoridad moral Nos hablan ellos Que se llenan la boca Hablando de transparencia y cristalidad Y no han votado una sola comisión investigadora En la junta departamental Ante los hechos violentos De ilegalidad y falta de transparencia Con qué autoridad moral compañeros Nos hablan Ellos que al momento de defender a Maldonado Lo primero que hacen es mano de Yesa Con disciplina partidaria Y dejan que se vayan 8 millones de dólares al año De Maldonado Que son el cano del Conrad Que significa vivienda, inversión, infraestructura, desarrollo Para Maldonado Porque ellos no piensan en Maldonado Piensan primero en el Frente Amplio Y después en nosotros Y como decía Wilson Que hoy lo recordamos Lo importante no es ganar en esto de la política Porque ganar puede ganar cualquiera Y quedó demostrado cuando ganó de Los Santos Lo importante es ganar y que valga la pena Y sí que vale la pena Ganar con Enrique Antía Ganar con todo este equipo enorme Somos los nuevos vientos Somos los nuevos vientos Que venimos a soplar las viejas Pero gloriosas verteras Y victoriosas del partido nacional ¡Hasta la victoria! ¡Que viva Maldonado! Antía, Intendente El futuro asegurado Para todo Maldonado Amiga, Intendente La confianza y la verdad para toda nuestra gente Antía, Intendente Antía, Intendente El futuro asegurado Para todo Maldonado Antía, Intendente La confianza y la verdad para toda nuestra gente Antía, Antía Antía, Intendente Antía, Intendente Antía, Intendente La confianza y la verdad para toda nuestra gente Antía, Intendente